Mi cabeza da vueltas, me pierdo de algo Entre renglones de cuadernos, libros y cuentas Daré una vuelta Los niños de primaria sembrarán las plantas Ella pinta con ganas Él escribe poesía y su amigo las canta Vimos juntas con la idea de cambiar nuestro mundo Juntamos manos transformando sueños Casas, escuelas, barrios Cuando cruzamos la puerta del salón Cuando ya estaba terminado Y ya estaba bien estructurado Sentía una vaina así como dice la señora Amparo Grisales Así Porque después de no tener nada A construir algo Es algo muy bello Construyo mi colegio Construyo mi colegio se trata principalmente de una iniciativa De que los estudiantes nos apropiemos más de nuestro colegio Y poder mejorar las cosas que no están tan bien En el año 2010 Los estudiantes me buscaron para tomarse en el colegio Entonces pues ellos muy decididos Profe ya tenemos 200 en el Facebook Y usted es el que nos va a ayudar a tomarnos el colegio Nos vamos a tomar la boya acá Porque ya no aguantamos más Entonces les digo bueno ¿Por qué no en vez de tomárnoslos Hagamos lo que no han hecho nuestros administradores? Y ellos Profe ¿Cómo voy a hacer el colegio? Entonces pues busquemos estrategias Ahí empezó la tarea Hicimos como una revolución ¿Pero por qué una revolución? Porque no teníamos salones exactamente ¿Por qué no teníamos salones? Porque la construcción que queda en el lado de allá Estaba una construcción olvidada Entonces decidimos hacer un colegio en el aire Que era poner sillas en las vigas de la construcción abandonada Colegio en el aire es como una iniciativa Que nació para mostrarle a la gente Simbólicamente lo que estaba pasando O lo que queríamos Esto inició con un salón de cartón El cual fue como el explosivo para muchos proyectos más Empezamos a reunir cajas La idea es a que ellos sean críticos Y empiecen a tomar decisiones fundamentales para su proyecto de vidas ¿De dónde salían las cajas? De las cajas que venían del refrigerio Es lo más irónico ¿Por qué una caja? Porque la caja tiene una figura geométrica como parecida a la de los ladrillos Decidimos llenarlas de arena Al llenarlas de arena Pues empezamos a construir y a construir y a construir Empezamos a levantar los muros Cuando ya levantamos los muros Y estaba buena, por decirlo así Se nos cayó, se nos derrumbó ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente experiencia haciendo baulas de cartón ¿Se me entiende? Empezamos a hacerla con engrudo Pero pues... Un salón con engrudo, cajas Eso se cae porque se cae Entonces pues el profesor de física ya nos dijo Mira, esto de acá debe ser así, 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 así ¿Cuál era el objetivo? En primera instancia decir Constrúyanos esto ¿Pero por qué? Porque es que tenemos una aula en el aire No tenemos nada Y entonces no sé de dónde diablos habrá salido un pegante Se llama pegante industrial, no sé de dónde Mi papá siempre me estaba apoyando en esto Él nos apoyó mucho en construir el salón de cartón Porque nos regaló un galón de pegante industrial Que fue como la base fuerte para que el salón se mantuviera Porque antes lo estaban haciendo con engrudo Pero se nos derrumbó Y esa vaina pegó, pero pegó Fue en exceso Estos nudos que tenemos aquí antes se ganan en Hogar Gris El proyecto lo que hace es que el chico se tome el ambiente Lo afecte desde sus posibilidades Y al afectarlo empieza a sentirse dueño de ese lugar A marcar territorio Hay dos puntos de vista de la rebeldía La primera es el pelear y el ser rebelde peleando Y oponiéndose entre las cosas La segunda es el ser rebelde de una forma pensante De una forma en la que no muchos lo hacen Y en la que no muchos lo hacen Es la forma que mejor se puede lograr Podríamos no estar aquí hablando de esto Si se hubieran tomado la boyacada Si se hubieran tomado la autopista Hubieran hecho una toma común y corriente Y eso no construye Eso no construye, eso es repetir la historia No, pero te acuerdas que esto no era nada Era una hogar gris y ya Pero al fin ya se ven los frutos del proyecto Creo que también estos proyectos lo que hacen Es que el sentido de pertenencia crezca Y que los estudiantes también quieran hacer algo por su colegio Toca pensar en grande Construyo mi colegio es una oportunidad presente Para transformar nuestra realidad inmediata La promesa hecha realidad De lo que puedo hacer hoy con lo que tengo Que no era una idea loca Que no era un proyecto ahí traído de los cabellos Sino que simplemente fue algo que se hizo metódicamente Que con el tiempo fue dando sus frutos Y que hoy en día ahí está una obra completa Y si dentro del aula transformamos el mundo Pues podemos tener esperanza Que es lo más importante de la educación Sembrar esperanza Fue mucho trabajo por el que tuvimos que pasar Pero ya estamos construyendo nuestro colegio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!